En la vida deportiva tienes momentos buenos, momentos más malos, pero hay momentos únicos como el que vivimos aquí todo el equipo y yo creo que eso en la vida pasa pocas veces y por lo tanto los recuerdos son fantásticos, una temporada dura, difícil, pero al final logramos un objetivo que no teníamos que fue ascender a la CB. Es maravilloso porque creo que cambió la vida de todos los componentes de la plantilla, pero también de la ciudad. Fue algo que trascendió lo deportivo, se convirtió en algo social y fue como una ilusión colectiva donde la gente de Cáceres se sintió muy protagonista y nos empujaron a conseguir un hito histórico tanto deportivo como social en Cáceres. Fue un poco un éxito para todos, la gente estaba muy motivada, aquí había personas que pasaron días para encontrar entradas, al final yo creo que fue un año para todos inolvidable y la afición fue la que nos empujó a ganar todos aquellos partidos, sobre todo el playoff final que fue muy complicado y lo conseguimos gracias a la afición. Porque fuimos el único deporte que en toda Extremadura que he conseguido subir la categoría más alta, entonces creo que para toda Extremadura ha significado crecimiento de baloncesto, que creo que hemos hecho una buena promoción para eso, que desde ese tiempo creo que han subido el nivel de baloncesto aquí muchísimo. Según fueron pasando la jornada nos dimos cuenta que se podía conseguir por un cúmulo de cosas, yo creo que primero por un grupo de jugadores muy comprometidos, una afición que se sintió muy responsabilizada del proyecto, corresponsable con todo lo que hacíamos, una muy buena gestión deportiva y una excelente gestión política que también ayudó mucho, sin duda. Cualquier tipo de ascenso es complicado, pero yo creo que Cáceres se merece por lo pronto disfrutar del baloncesto y hay que disfrutar de la liga Lejoro, que es una liga súper competitiva y trabajar por si hay la posibilidad, de un año surge ese pasito que hay que dar para poder conseguir un ascenso, pero bueno, se tienen que dar una serie de circunstancias muy importantes y yo creo que parte de liderazgos individuales. Ojalá alguien coja esa bandera y sea capaz de darle otra satisfacción a las que trabajen. El día a día es lo que vale, es lo que te lleva a triunfar y sobre todo confianza y muchas ganas de luchar por tu equipo, que al final es lo que te lleva a ganar. Es que todo el mundo tiene que trabajar, entonces siempre jugar a 100% y eso al final va a tener las frutas. ¡Gracias!